Hoy vamos a hacer la famosísima casita de jengibre Desde cuál es la galleta, la base de la galleta, el Royal Lines y cómo poderla armar Y ya cada quien se pondrá creativo con la decoración Así que vamos a darle Bueno, ahora vamos a preparar nuestra masa Aquí tenemos la mantequilla y la azúcar glass La cual la vamos a cremar por unos 2-3 minutos a velocidad media-alta Recuerden siempre con nuestro escudo, con nuestra paleta Y vamos a ir agregando los huevos uno a uno hasta que queden correctamente bien unificados Si es necesario nos vamos a ayudar con una espátula para raspar siempre desde abajo Y permitir que los ingredientes se integren correctamente Luego vamos a tener nuestra harina tamizada y nuestro jengibre en polvo Lo vamos a agregar todo de golpe Y lo vamos a mezclar a velocidad media-baja Hasta que queden correctamente integrados bien todos los elementos Recuerden nunca amasar de más Si no, se nos puede llegar a generar gluten en la masa Y esto haría que tuviéramos una galleta con una textura que no queremos Que sea desagradable como un poquito gomosa cuando amasamos de más la galleta Cuando ya la tengamos súper lista lo que vamos a empezar a hacer es afrasear Es esta técnica que ustedes ven acá, es desplegar la masa y con la palma de la mano La vamos a ir exparciendo, esto va a hacer que se integre muchísimo mejor todos los ingredientes Luego vamos a expandir la masa sobre un trozo de vinipel Y la vamos a dejar reposar aproximadamente una hora, dos horas en refrigeración Para que la masa tome una mejor textura y se deje estirar y cortar muchísimo mejor Luego de haber pasado este tiempo, nuevamente ya tenemos la masa Y la vamos a amasar un poquitico para ablandarla y la vamos a extender Yo aquí tengo un molde que tiene unos 4 milímetros de grosor Para que la forma de la galleta me quede mucho más precisa Pero ustedes simplemente la pueden extender hasta tener 4 milímetros Y empiezan a cortar cada una de las partes de la galleta con el molde Para tener nuestra casita de jengibre Y la vamos a dejar congelar unos 15 minutos aproximadamente en ese tiempo Vamos a calentar nuestro horno a 180 grados Y vamos a poner estos tapeticos de silicona Para que nos quede mucho mejor horneada nuestra galleta Recuerden que dependiendo del tamaño de cada una de las partes de la galleta de la casita Pues van a estar en mayor o en menor tiempo Y aproximadamente están entre 10 a 18 minutos Hablando de la más pequeña a la más grande Y que la pueden estar chequeando y no pasa nada Ahora vamos a preparar nuestros rojan lines con clara de huevo Aquí lo que tenemos es azúcar micropulverizada, azúcar en polvo Y vamos a ir agregando de a poco de clara de huevo Aquí no hay cantidades exactas ya que depende mucho de la textura que queramos Le hemos agregado un poco de jugo de limón ya que esto ayuda a curar el sabor de la clara Y también a dejar más blanco nuestro rojan lines Entonces recuerden, dependiendo de la textura que necesitemos el rojan lines Esa cantidad de clara y esa cantidad de zumo de limón y de azúcar Pues vamos a ir a estar manejando Claramente entre más azúcar, más denso va a estar Aquí estamos empezando a pegar nuestra casita de jengibre En este punto el rojan lines es donde lo necesitamos más denso para que pegue y seque mucho más rápido Ya cuando hacemos decoraciones lo necesitamos un poco más suave Y cuando queremos que chorree y simplemente deje una capa muy delgada Pues obviamente lo vamos a dejar mucho más fluido Entonces vamos manejando las densidades conforme necesitemos Ustedes se van a dar cuenta que aquí dentro de la casita de jengibre También hice unas pequeñas galletitas pues para que después se puedan comer Juntamente con toda la casita de jengibre y ayunas de chocolate Como hicimos esta es exactamente la misma masa Solo que reemplazamos un 10% de la harina por cocoa Listo, cacao en polvo como le digan en sus países Entonces es muy sencillo y ya simplemente ustedes empiezan a decorar Empiezan a chorrear el rojan lines Y lo pueden pintar con colorante hidrosoluble O sea que se disuelve en algo Y con eso mismo pueden empezar a pintar galletitas para hacer arbolitos, estrellas Lo que ustedes quieran Dependiendo pues de la casita de jengibre que vayan a hacer Entonces es súper fácil de pintar nuestro rojan lines y de trabajarlo Así que nada, espero que sean súper creativos haciendo su casita de jengibre Bueno, espero que les haya gustado mi versión de la casita de jengibre Cuando la hagan me mandan fotos por redes sociales No se les olvide etiquetarme para ver que tal les quedaron esas casas tan chulas Chao, chao Chao, chao 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 Chao